Una civilización de extraterrestres que están cerca de la Tierra atacaría a los humanos, según un estudio, y esto traería como consecuencia la invasión de la Tierra. Esta es la información que sale hoy en varios medios de comunicación a nivel mundial. Desde hace algún tiempo, este tema de los extraterrestres ha venido causando curiosidad en la gente, ha despertado cierto interés, y medios oficiales, políticos, militares y científicos han sacado información constante de los extraterrestres en este último tiempo. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Quédate hasta el final de este video. Soy Mayron Acevedo, bienvenidos. Hace poco se pudo conocer que en el universo hay varios planetas, según investigaciones científicas que se han hecho, y que estos planetas pueden ser habitables. Es lo que dice esta investigación. Ahora, una reciente investigación aseveró que dentro de esos territorios habitables se pueden estar albergando hasta cuatro civilizaciones hostiles de alienígenas que estarían buscando supuestamente invadir la Tierra. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Será esto real? ¿Por qué los medios de comunicación publican todo esto? ¿Por qué la ciencia, la parte política, la parte militar, ha revelado información supuestamente confidencial en estos últimos tiempos? Alberto Caballero, quien es un estudiante de doctorado en la resolución de conflictos de la Universidad de Vigo en España, recalcó que por medio de un análisis de los enfrentamientos bélicos que hubo en la Tierra y a su vez en la civilización humana, se podría dar una invasión a un expoplaneta, por lo cual se entraría a evaluar las civilizaciones alienígenas que podrían ser hostiles. Información de extraterrestres ovnis que se han visto en diferentes partes del mundo han surgido en este tiempo. Otra información que surgió hace varios días es que en un informe publicado en la revista Ciencia y Tecnología, y este informe posteriormente fue eliminado de las redes sociales porque supuestamente se había detectado vida en otro planeta. Así las cosas, recordemos que en el año 2020, China anunció que su radiotelescopio, el Sky, el más grande del mundo, que mide unos 500 metros de diámetro, adelantaba pruebas para detectar extraterrestres. Dos años después, en este año, habrían capturado señales electromagnéticas, las cuales podrían ser de estos seres alienígenas. La información causó tanto revuelo que días después tuvo que haber sido eliminada de todos los medios, de las redes sociales, porque obviamente decían que podía ser algún tipo de interferencia de radio. En estos últimos tiempos hemos visto la proliferación de informaciones que hablan acerca de extraterrestres. Hace poco más de un año, el Pentágono reveló algunos 3.000 contactos con objetos voladores no identificados que habían tenido militares desde hace algunas décadas hasta el día de hoy. Hace algunos meses se llevó una audiencia también en el Congreso de los Estados Unidos para hablar abiertamente de ovnis y de destinar recursos a encontrar vida extraterrestre. Y hemos venido hablando acerca de esto y hemos venido encontrando información que cada día hablan más y más de poder encontrar alienígenas. Y hoy la información que surge es que una civilización de extraterrestres que está cerca de la Tierra atacaría a los humanos según un estudio. Y eso traería como consecuencia la invasión a la Tierra. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Las Escrituras no responden directamente a esta pregunta sobre seres extraterrestres. La Biblia no niega o confirma explícitamente la existencia de vida inteligente en otros planetas. Aunque este tema de los extraterrestres no se trata en la Biblia directamente, la Biblia sí nos enseña a nosotros que las únicas cosas que Dios creó con inteligencia son ángeles, el hombre y también creó a los animales. Es importante recordar que las estrellas y planetas no fueron creados millones de años antes que la Tierra, sino que la Tierra, de acuerdo a la Biblia, la Tierra es el resultado de la creación de Dios, no el resultado de miles de millones de años de evolución estelar, como lo quieren hacer. La palabra dice que el Señor creó la Tierra, que la Tierra se creó en el primer día de la creación, según dice Génesis 1.1. Dios no creó el sol, la luna y las estrellas hasta el cuarto día. Pero en este tiempo se ha venido hablando mucho de extraterrestres, de ovnis. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que en el final de los tiempos, en los últimos tiempos, en el periodo antes de la venida del Señor, vendría un tiempo de gran engaño a la Tierra. La palabra dice que se levantarían falsos cristos, falsos profetas y que engañarían a muchos. Y cuando hablamos de engaño en este tiempo también se está refiriendo a este tipo de noticias. Y les quiero decir que este tipo de información está surgiendo en este tiempo a raíz también de todo lo que está pasando a nivel mundial. Y lo que buscan con esta información a futuro, incluso se podría dar el contacto con seres extraterrestres. Se podría dar este contacto. Pero lo que buscan con toda esta información es, número uno, entretener a la gente. Y número dos, desvirtuar lo que está muy pronto a suceder en el mundo. Buscan desvirtuar la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Cuando esto suceda, la explicación que dará una vez el anticristo posesionado en la tierra, la explicación que va a dar este ser de maldad es que los ovnis, los extraterrestres, se llevaron a mucho pueblo. Se llevaron a esta gente que ha desaparecido. Esta información surge para poder desvirtuar eso. Y es por eso que científicos, políticos, militares que hacen parte de esta élite gubernamental, que hacen parte de este nuevo orden mundial, de este nuevo gobierno, el gobierno del anticristo, tienen todo fríamente calculado y cada anuncio que están haciendo va ligado uno al otro. Y este tema de los ovnis extraterrestres que sale hoy publicitado en los diferentes medios de comunicación, lo que busca al final es desvirtuar el arrebatamiento de la iglesia o la venida del Señor en algún momento. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Tiempo de engaños, a la luz de la palabra de Dios, no encontramos pasajes bíblicos que nos enseñen a nosotros que existen extraterrestres en otra parte. Y hay religiones que creen que existen extraterrestres. Hay religiones que creen que estos seres un día invadirán la tierra. Hay religiones que creen en ese tipo de cosas. La palabra nos habla de que el Señor creó ángeles. Ahora bien, estos extraterrestres pueden ser obviamente ángeles caídos aquí en la tierra, pero no esos seres de Júpiter, de Saturno, de Mercurio, sino que son ángeles caídos aquí en la tierra, como eso sí lo dice la palabra del Señor. Ángeles caídos, demonios aquí en la tierra. Y estos ángeles caídos obviamente no son terrestres, son extraterrestres porque no son de la tierra. Son ángeles que fueron expulsados del reino de los cielos, entonces están en la tierra. Y a lo mejor se van a prestar para, junto con la élite, junto con el gobierno del anticristo, tratar de engañar a la humanidad y que la gente crea y que el mundo crea que la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia no es más que ovnis que se los llevaron. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, tiempo de mucho engaño, tiempo donde vas a encontrar información en las redes sociales que van a apagar tu fe, tiempo donde vas a encontrar información en las redes sociales que te van a confundir en la fe, tiempo donde vas a encontrar información que te va a desmotivar en cuanto a la fe. Por eso el apóstol Pablo le escribió a Timoteo diciéndole, no seas fácil de tu forma de pensar. Vendrá el tiempo cuando no habrá sana doctrina. Vendrá el tiempo cuando habrá demasiado engaño en la tierra y habrá gente ávara, vanagloriosa que buscará su propio bien, su beneficio económico y desviarán a la gente de la verdad y la convertirá a las fábulas. Tenemos que entender que estamos en la recta final y que muy pronto el Señor viene por su pueblo. Que Dios te bendiga, permanece fiel a Dios, ama al Señor, búscalo en todo tiempo en oración y que sea el Señor ayudándote a seguir adelante. Soy Mayron Acevedo, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.